Considerada por muchos y muchos la mejor película de Cantinflas, ahí está el detalle, es una película de enredos de 1940 y narra las aventuras de Cantinflas, un hombre perezoso que es novio de una sirvienta que trabaja en la casa del señor Cayetano Lastre, interpretado por Joaquín Pardavé. Dolores del Paso, interpretada por Sofía Álvarez, es la esposa de Cayetano y quien le atribuye al peladito ser su hermano para librarse de ser atrapada con su amante real, situación que aprovecha Cantinflas para quedarse a vivir en la casa. Esta cinta del cine de oro mexicano es considerada dentro de las 100 mejores películas de la historia de nuestro país y ahora en Sproxfunk te presentamos 10 datos curiosos de... ahí está el detalle. Si bien no es la primera película del tan querido cómico mexicano, sí es la primera que protagoniza en solitario. Anteriormente ya había estelarizado junto a Manuel Medel, Así es mi tierra, Águila o sol y el signo de la muerte. Y es justamente esta película la que lo catapultó a la fama que le durará alrededor de tres décadas. Para la escena del juicio, el director Juan Bustillo Oro se basó en un acontecimiento del juicio del criminal Álvaro Chapa acontecido 15 años antes. Sus declaraciones disparatadas en el tribunal inspiraron la famosa escena de la película. Incluso son pocos los que realmente le reconocen el trabajo del director por esta escena. Ahí está el detalle. Es considerada la película percursora del género de comedia de enredos del cine mexicano. Solo hasta la llegada del sonido al cine nacional se pudo generar este género favorito del público mexicano. En el cine silente, los cómicos mexicanos no pudieron sobresalir ante artistas como Harold Lloyd, Max Linder, Buster Keaton y el glorioso Charles Chappell. En 1951 se realizó un remake escrito por el mismo director de Ahí está el detalle, pero dirigido por Emilio Gómez Muriel. Irónicamente, al ser la mejor película de Cantinflas, Juan Bustillo Oro solo lo dirigió en esta película. Ahí está el detalle. Es considerada como la cuna que vio nacer al Cantinflas cinematográfico. Esta película le dio forma y figura al personaje del peladito que todos conocemos en la actualidad. El ahora verbo Cantinflas tiene sus inicios justo en esta cinta, ya que las irregularidades de hablar y hablar, pero diciendo cosas sin sentido, se hicieron notorias y características del comediente. La actuación de Cantinflas en Ahí está el detalle le hizo ganar un sueldo de 15 mil pesos. A pesar de que la película es una de las mejores de la cinematografía nacional, no pudo obtener ningún premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya que ésta se fundó seis años después. En varias ocasiones se llegó a comentar sobre la participación del famoso comediante Margarito en la cinta. Evidentemente, es una noticia falsa, pero un poco confusa al ver el ligero parecido que puede darse con el 7 mes, sino que aparece en la cinta. Y eso fue todo por hoy amigos, dale like si te gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Activa también las notificaciones para no perderte de nuevas entregas y nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video.